Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 27 en adelante. Por aquel tiempo bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, movido por el Espíritu, se levantó y profetizó de una feroz hambruna azotaría toda la tierra. Es la que hubo en tiempos de Claudio. Los discípulos determinaron enviar algunos recursos, según las posibilidades de cada uno, para los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron. Se lo enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. Hay unos aspectos importantes de este brevísimo texto que no es la intención de San Lucas el describirlos, pero es importante que vayamos viendo cómo la estructura de la iglesia va agarrando más forma. Anteriormente solamente se hablaba de apóstoles, discípulos y luego apóstoles, diáconos, discípulos. Y ahorita se introducen otros dos ministerios. El de el de profeta y el de presbítero. San Lucas, en Hechos de los Apóstoles, no nos va describiendo exactamente qué es lo que hace cada uno de ellos, pero sí se va viendo que hay una estructura, ¿no? El hecho de que hay apóstoles, que hay diáconos, hay profetas, describe de una manera muy breve que son los que hablan por inspiración divina. Los presbíteros, sacerdotes, es la misma palabra, presbítero, sacerdote. También están los diáconos. Son palabras que se van agregando, que van hablando del crecimiento de una estructura dentro de la iglesia. Ahora, otro punto que es importante es de que ágabo, y muchos han de decir, bueno, exactamente, ¿qué es un profeta? Porque el día de hoy a veces escuchamos la palabra profeta como aquel que predice el futuro, ¿no? Nostradamus, el profeta, y cosas por el estilo, no. Eso no tiene nada que ver con la raíz bíblica o con el sentido bíblico. Profeta es aquel que habla de parte de Dios en una inspiración. Y aunque ciertamente es todavía un poco ambiguo, porque ya el día que estemos frente a Dios no habrá profetas, ese ministerio desaparecerá, sí son de gran ayuda porque está también muy unido junto con el ministerio de la enseñanza. Este tema sería bueno abordarlo de una manera separada para poder desarrollar bien lo que sí es un profeta, y cómo es que el profeta, de una manera carismática, ayudaba mucho en la formación de la comunidad. En este momento, solamente es importante que nosotros repasemos qué fue lo que dijo y la reacción que tuvo la comunidad. Porque este mismo profeta, ágabo, que en ese momento anunció de parte de Dios que iba a venir una hambruna muy fuerte en toda la tierra y que mandan a Saulo, a Pablo, a Jerusalén, es el mismo que también le profetizó a Saulo su cautiverio. Ya lo vemos casi al final del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces podemos ver ahí una gran enseñanza entre ser dócil a lo pequeño, escucha con atención lo pequeño, prepárate, porque después vendrán cosas grandes. Y Saulo estuvo presente en ambas profecías que el mismo profeta dio. Estamos hablando de ágabo. Ahora bien, él pronosticó que había una, que iba a haber una hambruna en toda la tierra. No era solamente para algunos, no era que algunos pocos iban a tener pobreza, sino que todos. Pero la actitud que tiene esta comunidad cuando se entera es, es preferible tener un hambre y no dos. Es decir, si sabemos que todos vamos a tener hambre y si sabemos que los de las comunidades de allá están padeciendo más porque están en diferente situación que nosotros, pues nosotros es mejor que nada más tengamos hambre de cosas materiales y no además, hambre espiritual que la tendríamos por no compartir. Y ellos deciden, en la medida de lo posible de cada uno, dar una colecta para ayudar a aquellos. Esto es muy importante porque el tener un mismo corazón y un mismo espíritu, no se da solamente cuando todo está bonito, sino también en los momentos de dificultad. Es preferible que todos tengamos poca hambre y no que solamente unos pocos tengan mucha hambre. Aquí volvemos a lo mismo que se dijo en un principio. Es estar unidos, primero de corazón, después de espíritu y ya después ver también las formas materiales de poder estar en sintonía. Porque no se trata, y los primeros cristianos no lo vivían, no vivían el evangelio solamente de intenciones, sino que en verdad lo ponían en práctica. Ahora, la forma en cómo termina esta perícopa es de que mandan a Bernabé y a Pablo a que vayan a Judea a dar esa ofrenda a los presbíteros. Digo que es muy interesante porque si nosotros leemos Gálatas y tratamos de llevar un orden cronológico de los viajes de San Pablo, este viaje no está muy claro. Pareciese que aquí hay un problema cronológico. O Lucas, quien dijo en un principio que hizo una investigación muy minuciosa, cometió un error o fue San Pablo el que cometió el error después. No entremos en esos detalles. Lo importante es de que aquí la intención de San Lucas al querer poner específicamente que Pablo fue enviado, es decir que es prácticamente la primera vez que a Pablo se le encomienda algo, un viaje. Y ese viaje, el primer viaje, la primera encomienda, la primera delegación que se le hace a Pablo es de algo muy práctico, de algo muy material, de llevar bienes materiales a una comunidad. No es propiamente que vaya a predicar, que vaya a bautizar, a imponer manos, que vaya a convertir. No. Lo primero es que vayan y ayuden materialmente. Les repito, esta idea, en esta parte de Hechos de los Apóstoles, unido con el pronóstico, la profecía que hace Ágavo, entendiendo que después va a ser Ágavo quien también le dé una profecía a Pablo, diciendo que lo van a apresar. Esto nos recuerda mucho el cómo el crecimiento increíble que San Pablo tuvo en su vida espiritual. Porque primero aprendió a ser fiel en las cosas pequeñas, para después ser fiel en las cosas grandes. Esto es claro, ya Jesús lo había dicho en el Evangelio. Y este primer viaje, primer misión que San Pablo hace, que se le delega, que es enviado, es para hacer algo práctico. ¿Cuántas veces nosotros nos rehusamos a ser servidores, a servir literalmente en cosas prácticas, limpiar, mover, traer, llevar? Ah, no, nosotros quisiéramos dirigir oraciones y predicar y estar al frente del grupo y denme el micrófono y prendan los reflectores. Así no empezó Pablo. Pablo empezó con cosas muy bajas e incluso ni siquiera lo mandaron solo. Lo mandaron con Bernabé. También es muy importante poder entender la docilidad que el pueblo tenía. Que con la sola inspiración de alguien que profetizó, la comunidad no se quedó con los brazos cruzados hasta recibir noticias de que ya estaban padeciendo hambre. Inmediatamente hicieron una coleta y le enviaron. Si nosotros queremos sentir o recibir inspiraciones de ese tipo, primero tenemos que ayudar cuando vemos las cosas evidentes. Porque si aún viendo las cosas evidentes, las necesidades de nuestros hermanos, no los ayudamos, pues menos los vas a ayudar si recibes una inspiración. Menos vas a recibir inspiraciones de Dios. Menos va a haber ese don de profecía que tanto necesitamos en nuestro tiempo. Primero empecemos por las cosas más básicas que tenemos. Si no somos fieles en las cosas pequeñas, no esperemos ser fieles en las cosas grandes. Aspectos que debemos de resaltar de este texto es de que van apareciendo los diferentes ministerios. El ser apóstol, el ser diácono, los discípulos que están escuchando, pudiéramos decir que son el pueblo, el presbítero y el profeta. Empieza a haber una jerarquía en la primera comunidad cristiana se desarrolla y se pone de una manera muy clara cada vez más la jerarquía. Así que la jerarquía no es una invención, sino que realmente es Dios quien la da a la iglesia para responder a las necesidades propias de ella. Segundo aspecto es el carisma de la profecía, que si nosotros queremos profetas, primero tenemos que responder a las cosas obvias que tenemos aquí. Es que yo quiero escuchar una inspiración de Dios. Pues si no escuchas la palabra que está escrita, es que yo quiero que Dios me hable así como le hablaba a los primeros cristianos. Pues si tú no estás leyendo el catecismo, ¿cómo quieres que Dios te inspire? Porque seamos fieles en las cosas pequeñas, escuchemos las cosas pequeñas y nos abriremos a inspiraciones útiles del Espíritu. Igual que San Pablo, antes de querer alcanzar misiones grandes de conversión y campañas de fe y evangelizaciones y congresos grandes, empieza primero siendo fiel en las cosas pequeñas, en los viajes que se te encomiendan, en los servicios que se te encomiendan. Recuerda que, aunque siempre conocemos al apóstol Pablo como aquel gigante de la fe, pero se nos olvida cómo fue el periodo de crecimiento. Al principio, a él le costó mucho, pero fue logrando aprender cómo trabajar en comunidad. Y aprendió que el que es fiel en las cosas pequeñas, también lo será en las grandes. Pretender ser fiel en las cosas grandes, sin antes haber demostrado que eres fiel en las cosas pequeñas, es un gran riesgo, porque cuando te tropieces, va a ser muy grande el dolor y difícilmente te levantas de una herida. Por eso, de una manera muy prudente, Bernabé supo guiar a San Pablo. Primero, nosotros queremos recibir inspiraciones del Espíritu. Empecemos primero con las cosas que tenemos en nuestra mano, en las cosas claras que se nos está dando. Segundo, respetamos, conocemos y honramos la jerarquía. Tercero, la caridad que practicamos, la practicamos porque sale de nuestro corazón o porque alguien nos tiene que pedir ayuda. Si todavía estás ayudando solamente cuando se te pide, pues estamos todavía muy lejos de abrirnos a la inspiración de Dios. Y el último punto que San Pablo podemos aprender de él es ser fiel en las cosas pequeñas. Ese viaje que San Pablo hizo quizás fue el más importante, porque en el servicio, en las cosas más básicas, él logró darse cuenta de la verdadera hambre y de lo que verdaderamente él estaba llamado a hacer. Sin eso, sin ese viaje, sin esa encomienda, sin ese servicio, quizás San Pablo no se hubiera desarrollado tan grande. Así que creo que es importante que nosotros podamos repasar esto. Es mejor tener una sola hambre, la física y no dos, la física y la espiritual. Es mejor que todos tengamos poca hambre y no que solamente un pequeño grupo tenga mucha hambre. Estas pequeñas líneas de hechos de los apóstoles nos deben de confrontar en cómo el día de hoy estamos viviendo nuestra fe. Que tengas un excelente día.